Hola que tal amigos de ND, hoy les traigo un diseño en colores pasteles muy propios para esta temporada de primavera, espero les guste. Con nuestro acrílico cover pink vamos a hacer nuestro alargamiento de almendra, colocamos la perla y vamos acomodando. Tomamos otra para difuminarlo. Con un polvo rosa pastel. Vamos a delinear la sonrisa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.